No hay color sin luz Vela Profesionales compitó una maravilla luz La coloración permanente luminosa en todo tipo de luz La innovación más grande de los últimos 20 años de la coloración profesional De nuevo ilumina color Hasta 70% más de reflexión de luz El sueño del color irradiando luz finalmente es claridad Protección superior del cabello Míralo, siéntelo, créelo Nueva tecnología MicroLight El unina color Más que una coloración en el maravilla Más que una coloración en el maravilla Más que una coloración en el maravilla